El Instituto Mixo de Ayuda Social aprobó 800 millones de colones para proyectos de mejoramiento de diferentes acueductos rurales en Pérez Celedón. De acuerdo con la directora regional de la institución, Cine Espinoza, ya se cuenta con los recursos y se espera que pronto las asadas inicien su ejecución. Estamos en este momento desarrollando una serie de proyectos de acueductos, donde vamos a financiar unos 8 acueductos en el cantón y en el resto de la región, y que ronda más o menos unos 800 millones de colones en la inversión que va a hacer el IMAS en esos acueductos, y otros proyectos productivos que estamos trabajando en este momento que son sumamente importantes para el desarrollo del cantón. Entre los acueductos beneficiados están Pacuarito, la Guardia de San Pedro, San Pedro, la Guardia de San Isidro de El General, Miravalle, San Rafael Norte y San Agustín. También se trabajan otros proyectos de asadas ubicadas en Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas y en Cotobrús. Más al sur en Corredores, que estamos trabajando uno, y en Cotobrús que estamos analizando un proyecto con acueductos en La Maravilla de Cotobrús. Pero digamos que estos que mencioné primero ya tienen el financiamiento y muchos son para cambios de tanques, para cambio de tubería y para mejoras en las tomas de donde están tomando el agua esos acueductos. La directora regional de Lima dijo que por muchos años en la institución le brinda apoyo a estas agrupaciones. Históricamente hemos trabajado con las asadas, digamos, que son como las más, que se ubican en los lugares más pobres de la región. Y, por ejemplo, le puedo decir, desde hace más de 20 años, el IMAX viene apoyando los acueductos, las asadas en la región. Ah, ya hay un acueducto que se me queda, que es el de Volcán de Buenos Aires, que ya prácticamente está por iniciar. Eso sería, el de Cotobrús los estamos negociando. Con esta inversión se espera que los acueducturales mejoren su infraestructura.